La profe Bibi Bissner acerca de estos logros que son por parte de alumnas de segundo año Anabella Piedra Buena, Emma Schneider y Sarina Pitavino del Instituto Privado de 198 San José. Bibi, contanos en qué consistieron los logros. Bien, a inicio de año siempre nos llega la invitación para participar de las Olimpiadas Nacionales de Historia que tienen, digamos, diferentes categorías. Dos son de investigación histórica, una SA, que es justamente donde las chicas hicieron un trabajo de investigación que esa es del ciclo básico y bueno, ICB sería ciclo orientado. Después está audiovisuales y está cuentos históricos. Las chicas, digamos, bueno, siempre se invita, digamos, a los que quieren participar, no es obligatorio, ¿no? Y bueno, estas tres estudiantes dijeron que querían. Así que bueno, nos pusimos a ver, digamos, sobre qué se podía investigar. El trabajo consiste en hacerle la entrevista a una persona a través de la cual después, digamos, se pueda estudiar una parte de la historia, ¿sí? Y tiene que ver, digamos, tiene que estar relacionado al mundo del trabajo. Así que bueno, las chicas decidieron trabajar el ferrocarril. No teníamos en ese momento idea de qué temas sobre el ferrocarril íbamos a hacer. Bueno, me contacté con una conocida de Diamante para ver, digamos, si tenían algún dato de algún ex ferroviario o si conocían a alguien. Y bueno, me pasaron a dos, digamos, dos hombres de allá. Decidimos escribirle a este, a Beto, digamos, Beto Sprezzz. Quien, bueno, muy amable, digamos, él tiene 82 años, creo. En este momento, él, bueno, nos recibió en su casa. Las chicas fueron, le hicieron la entrevista. Y en base a todo lo que él nos dio, que fue muchísima información, trabajaron, digamos, a Strobel el auge y el apogeo sobre el ferrocarril, ¿sí? Teniendo en cuenta, digamos, que si bien hoy es un barrio de Diamante, en un momento, digamos, cuando comenzó fue barrio de Diamante, después se convirtió en una localidad aislada. Y ahora, digamos, es barrio norte, digamos, de la ciudad de Diamante. Bueno, qué lindo este trabajo. Le llevó mucho tiempo dentro de todo. Lo lograron. Sí, en realidad es muy difícil llegar a la instancia nacional. Acá, digamos, en mi caso, bueno, es la primera vez que llego con estudiantes. Es un logro, digamos, para las chicas también. Ahora, bueno, tienen que ir a defender a Santa Fe. Somos la única provincia de Entre Ríos que clasificó en todas las instancias, digamos, la única que va a estar en la UNL, digamos, somos nosotras. Así que, bueno, yo le digo a las chicas que tienen que estar orgullosas de estar entre los cinco trabajos elegidos. Ciertamente se trata de Olimpiadas de Historia. Uno está acostumbrado a las de matemática. Hace poco escuchaba las de lengua, que no eran tan habituales. Así que qué bueno que se vaya dando todo esto en distintas materias. Sí, la historia ya viene hace años, hace 30 años que está, digamos, la Olimpiada. Pero siempre, digamos, en un principio era evaluativa, como la mayoría, digamos, se realizaba, digamos, jornadas de evaluación. Primero institucional, después departamental y así, digamos, hasta llegar hasta la instancia nacional. Después, hace un par de años se fueron agregando estas categorías, que son las que a mí me gustan. A mí nunca me gustó la parte evaluativa, nunca invité a chicos a esa parte, digamos, porque es como que la siento así como muy estricta, digamos, a comparación de las otras. Las otras son más libres, como que ellos pueden elegir lo que pueden trabajar. Así que bueno, contentas. Bueno, y después de esto, ¿sigue algún otro paso o descansan ya? No, ahora viene la parte más importante, porque ahora las chicas, bueno, viajan a Santa Fe el 16, 17 y 18 de noviembre. Que bueno, nos quedamos ahí en la ciudad universitaria. Y donde ellas tienen que exponer su trabajo, digamos, tienen unos pasos a seguir, digamos, unas características. Tienen, digamos, que hacer una exposición de no más de 20 minutos. Y bueno, va a haber un jurado y ahí después sale, digamos, el ganador final. ¿Qué se obtiene más allá de una grata experiencia? Te digo, la verdad, no tengo ni idea. Una grata experiencia. Sé que hay, digamos, premios. Una nota en la materia. Sé que hay premios y, digamos, he visto videos de chicos que han ido a participar y que dicen que quieren salir primero y qué sé yo. Y cuando ellas me preguntan que qué premio hay, yo les digo, bueno, estudien, prepárense, ni si salen primeras van a saber, digamos. Sinceramente, no sé los premios, yo les digo que no sé. Pero ellas están felices de la experiencia que están viviendo porque es algo único, digamos. Sin dudas. En la mayoría de los casos se da que te dan un certificado y una medalla, ¿no? Pero bueno, por ahí también los chicos se incentivan cuando a veces el equipo, el grupo gana o tiene algún viaje o pasa a otra instancia que ya es un premio también. Sin duda, sí. Esta, digamos, sería como la instancia máxima. Ellas, digamos, acá van a presentar trabajo junto a dos escuelas de Buenos Aires, una de Salta y una de Córdoba o Santiago, no, de Santiago del Estero, creo que es. Así que, bueno, el primer día, bueno, se van a conocer con estos chicos, con los que van a compartir categoría y, bueno, después va a ser la presentación. Bueno, pero ya el hecho de estar ya es un logro, muy poquitos, digamos. La primera vez que se abrió esta categoría en el 2018, 2019, hubo 210 o 310 trabajos de esta categoría y que solo elijan cinco, esa fue la primera vez, ahora ya estamos en el 2022, así que ya hubo muchos más. Bueno, felicitaciones por tu trabajo, ha sido impecable. Vale, conocíamos tu faceta deportiva, ahora aplicamos la educativa o la cultural y, bueno, seguramente esto va a traer otros logros que van a hacer que ustedes puedan seguir visibilizando lo que preparan, lo que hacen y, bueno, lo bien que también lo pueden defender los chicos de la ciudad. Sin duda. Bueno, gracias, Vale, gracias por el tiempo. Y, bueno, de mi parte, bueno, agradecerle, sí, a las chicas por todas las ganas que le están poniendo. Sí, ellas están muy incentivadas, así que, bueno, yo le digo también, bueno, a los familiares que las sigan apoyando porque ellas están muy contentas y el trabajo está muy bueno, digamos. Es un trabajo que aporta a la historia nacional, así que es algo único. Como Estró, digamos, es un caso más de todos los otros que tuvieron, inclusive algunos desaparecieron por el ferrocarril. Así que, bueno, gracias, Vale.